Hola amigos, es un gusto muy grande estar acá con ustedes para hablar acerca de este trabajo tan importante que lleva tantas luces a lo largo del mundo, que nos trae tantas cosas buenas, que es la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa. Vamos a entender un poquito qué es la Campaña de Fraternidad, cómo nació, cuáles son sus objetivos y beneficios que trae la Casa Espírita, ¿sí? Bueno, sabemos que estamos en un momento muy importante para la humanidad, que es un momento de regeneración, un momento en que debemos perfeccionarnos, es un momento así importantísimo para cada uno de nosotros. Y la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa viene así cumplir esa tarea de ayudarnos en nuestra regeneración, en nuestra reforma íntima, ¿sí? Y tenemos muchos mensajes de varios espíritus que nos incentivan a hacer la caridad. Y la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa viene mucho de encuentro a todo eso, ¿sí? Y vamos a entender un poquito qué es la Campaña. La Campaña de Fraternidad Alta de Sosa se destina a llevar la sublimidad de las enseñanzas de Jesús a los hogares de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa llega a los hogares de las personas? A través de los mensajes. Los mensajes de conforto, los mensajes de buen ánimo, una palabra así amorosa, o sencillamente una vibración. Porque a veces la persona que está en la casa no recibe el mensaje, pero sí recibe la vibración del carabanero que él está llevando para la persona. Además, recaudamos, recibimos alimentos, recibimos donaciones, recibimos abrigos que vamos a destinar a las familias más necesitadas, ¿sí? Entonces, aquí están los objetivos de la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa. Divulgación de la doctrina espírita. Llevamos mensajes, llevamos la doctrina espírita a las calles, a los hogares de las personas. Recibir donaciones, incentivar la práctica de la caridad a los hogares visitados. Porque a veces la persona que está en la casa solo está esperando una oportunidad para donar, para ayudar, para practicar la caridad y no sabe cómo. Entonces, a través de la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa, podemos ir a la casa de las personas a hacer que ella pueda ayudarnos. Además, incentivar la reforma íntima del carabanero, de la familia, a través de los mensajes, a través de todo el tratamiento que vamos a hablar después, que la Campaña de Fraternidad lleva a esas casas. Y también formar los futuros trabajadores del Cristo, formar los futuros trabajadores de la doctrina espírita. Porque la campaña no es sencillamente un trabajo para los adultos o solo para los jóvenes. Es un trabajo para todas las edades, donde desde el niño la persona puede ayudar y ser después un futuro trabajador de la doctrina espírita. Tenemos también aquí los beneficios que la Campaña de Fraternidad Alta de Sosa genera a la casa espírita. Podemos mirar aquí, hay un sinfín de beneficios que la campaña nos trae, como formar nuevos dirigentes, crear nuevos cursos, nuevas conferencias en la casa espírita. Porque es como si fuera una invitación para la persona venir a la casa espírita, divulga los trabajos de las personas de la casa espírita. Amplia los espacios físicos de nuestras casas espíritas. Nuestra casa espírita deja de estar bajo las paredes y va para la calle. También, presencia de las familias en la casa espírita. Esa familia conoce la casa espírita, conoce la doctrina espírita y pasa a ir a nuestra casa, a ir a las conferencias, a después ser un trabajador de la doctrina espírita. Desobsesión colectiva, reeducación de espíritus. Organización administrativa de la casa espírita. Entonces, son aquí un sinfín de beneficios que la campaña puede traernos. Y pensando un poquito en Campaña Fraterina Auta de Sosa, ¿cuáles serían los precursores de nuestra campaña? Y ahí nos acordamos de la gran presencia y del gran ejemplo de Jesús, que siempre nos invitó para ayudar al prójimo, para hacernos la caridad, para llevarnos de dos en dos su evangelio. Entonces, tenemos a Jesús como el gran precursor de la doctrina espírita. Además de Jesús, tantos otros grandes ejemplos, como Pablo de Tarso, que en el cristianismo primitivo, en la casa del camino, pregaba la caridad, la humildad. Entonces, la campaña de Fraterina Auta de Sosa está muy asociada con esos objetivos del cristianismo primitivo. También Francisco de Asís y tantos otros espíritus de una evolución inmensa son los precursores de la doctrina espírita. Acá tenemos la foto de Ninfo Correa de Paula y también de Auta de Sosa. Ninfo es el fundador de la doctrina espírita. Él conoció la doctrina espírita desde joven. Él acudía a un grupo juvenil, y ahí la importancia del grupo juvenil en la casa espírita. Fue allá que Ninfo conoció el trabajo, un trabajo llamado Campaña de Kilo, Campaña de Kilo en portugués. Ese trabajo Ninfo conoció y después llevó para San Pablo cuando frecuentaba, cuando acudía a la Federación Espírita de San Pablo, llamada FEESP. Ninfo amplió ese trabajo, fundando después la Campaña de Fraterina Auta de Sosa con una metodología propia, basada en los mensajes. Entonces, Ninfo conoció desde joven y posteriormente, ya en San Pablo, funda la Campaña de Fraterina Auta de Sosa. ¿Y por qué Auta de Sosa? Aquí tenemos la foto de esa joven, un espíritu tan sublime que acompaña, que nos bendice tanto. ¿Por qué Auta de Sosa? Bueno, a través de la mediunidad de Chico Xavier, Ninfo supo que ella era una jovencita que estaba llevando jóvenes a los tratamientos, y ahí es la gran mentora de ese trabajo. Por eso la Campaña pasa a llamarse Campaña de Fraterinidad Auta de Sosa. Si ya entendemos entonces cómo surgió la Campaña, pero ¿cómo se pasa? ¿Cómo hacer la Campaña? Bueno, tenemos aquí dos momentos. Un primer momento que vamos a repartir las cartas, el material, y después, en un segundo momento que vamos a volver, recibir las donaciones. Esas dos fases se dividen ahí, en la reunión de preparación, claro, todo trabajo debe llevar en sí una preparación previa, a la realización del trabajo en la calle, propiamente dicha, vamos a hacer ese trabajo en la calle, y posteriormente, cuando regresamos a la Casa Espírita, hay que organizar todo el material y hacer una evaluación. Acá tenemos entonces, metodología de trabajo, la preparación. ¿Cómo funciona ese primer momento de preparación para el trabajo? Oración inicial, todo trabajo en la Casa Espírita debe llevar eso, la oración inicial para sintonizarmonos. Leer una página del Evangelio segundo el Espiritismo. Lectura de una página de las bases y reglas de la Campaña de Fraterinidad Auta de Sosa para que el caravanero saque cualquier duda que tenga acerca del trabajo. Leer un poema de Auta de Sosa, una oración y por fin cantar la canción de la alegría cristiana antes de salir para la calle, antes de repartir el material. Queríamos ahí subrayar que no es un ritual eso, es solo ahí una metodología que se desarrolló para envolver al trabajador en una vibración de paz, de amor, con los mentores que son responsables por el trabajo. Para cerrar después el trabajo, después que ya hicimos el trabajo en las calles, volvemos para la Casa Espírita y vamos a organizar todo ese material encaminado para el departamento de asistencia en la Casa Espírita que después va a pasarlo para la familia que va a recibir todas las donaciones, alimento, ropa, cualquier cosa que recibimos, todas las donaciones. Organizamos el material para la próxima semana, eso es importante, para que cuando volvamos a hacer el trabajo la próxima semana, todo ya esté listo, evaluamos el trabajo, es un momento en que el caravanero va a hablar sobre la experiencia que ha tenido a lo largo de la campaña en ese día, qué pasó, cómo fue, es un momento muy importante, muy especial también. Y por último la oración final para cerrar y agradecer por ese trabajo tan grandioso, importante que ha sido realizado en la calle. Para terminar, yo dejo aquí conocer la canción de la Alegría Cristiana que es siempre cantada antes de hacernos el trabajo, envolviendo a los trabajadores en esa vibración de paz, de amor, cantamos ella siempre con mucha energía, que es casi un himno de la campaña de fraternidad. Somos compañeros, amigos, hermanos, que viven alegres pensando en el bien. Nuestra alegría es de buenos cristianos, no ofende a Jesús ni a nadie. Nuestra alegría es el Evangelio, que vibra y contagia, que vibra y contagia, desde el niño al viejo, desde el niño al viejo, aún en peligros, aún en peligros, daremos las manos, daremos las manos, como buenos amigos, como buenos amigos, como buenos cristianos. siempre hombro a hombro, siempre lado a lado, vamos trabajando con mucha alegría, un espiritismo más cristianizado, y la implantación de la paz y armonía. Nuestra alegría es el Evangelio, que vibra y contagia, desde el niño al viejo, aún en peligros, aún en peligros, daremos las manos, daremos las manos, como buenos amigos, como buenos amigos, como buenos cristianos.